Dios y patria, buenos días. El día de hoy estamos presentando dos actividades operativas muy importantes que gracias al trabajo coordinado con nuestra Fiscalía General de la Nación y al trabajo desarrollado por el personal de la Seccional de Investigación Criminal en nuestro GAULA del Departamento de Policía de Cundinamarca logramos la captura en el desarrollo de dos operaciones la captura inicialmente de cuatro personas responsables del secuestro de nuestro compañero en el municipio de Soacha el secuestro de un funcionario de policía realizado el pasado 20 de junio por estas personas después de realizar el análisis a más de 400 horas de video diligencias de entrevista, testimonios y otras actividades propias de la investigación se logra obtener la captura por los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo y sucesivo asimismo hurto agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con tortura agravada y daño en bien ajeno estas personas fueron capturadas en el desarrollo de tres diligencias de registro de llanamiento donde se logra la incautación de elementos y prendas que los ubican en el lugar de los hechos para este 20 de junio además de lo anterior también presentamos un hecho operativo muy importante que tiene que ver con la captura de los responsables de los actos de vandalización, daño e incendio del peaje El Roble en el municipio de Sesquilé hechos sucedidos el pasado 28 de abril es de anotar que estas personas fueron capturadas por los delitos de terrorismo y también perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial esas personas son los responsables del daño del incendio de este peaje cuyos daños ascienden a la suma de más de 980 millones de pesos invitamos a toda la ciudadanía a informar cualquier situación que afecte la seguridad y convivencia marcando la línea 123 o acercándose a la estación de policía más cercana recuerde que es un honor ser policía gracias